Cada vez que se vuelve a revisar la tarifa se hace un análisis de cuántos de aquellos acuerdos han tenido avances sustanciales, cuántos de esos acuerdos se les puede dar continuidad. En esta ocasión, yo te digo, nosotros no estamos invitados a la Comisión Mixta Tarifaria después de 30 años de estar ahí, en esta ocasión no nos va a tocar estar, las hacemos de manera constante porque tenemos una rotación de personal permanente, una rotación muy grande porque continuamente cambian de trabajo los operadores. Hace aproximadamente un mes realizamos un curso de capacitación en donde estuvieron 35 operadores, en esta ocasión tenemos aproximadamente 30.